El gladiador promedio no sobrevivía hasta la jubilación tarde o temprano, ya sea un novato sin experiencia o un campeón marcado por la batalla, caía en las sangrientas arenas de la arena y era arrastrado a través de la puerta de la diosa funeraria. Aunque las probabilidades de que cualquier combate terminara en muerte eran relativamente bajas durante el primer siglo, quizás una de cada cinco, esas probabilidades se acumulaban ya que algunos hombres luchaban más de cien veces durante sus carreras, pero unos pocos sobrevivían. Algunos gladiadores tenían permitido retirarse después de cumplir el término, a menudo tres o cinco años estipulados por su sentencia o contrato. Un luchador muy hábil podría ser liberado en la arena por el patrocinador de los juegos y públicamente premiado con un rudus, la espada de madera que simbolizaba su libertad. Una vez, después de ver una lucha épica entre dos gladiadores bien parejos, el emperador Tito liberó a ambos combatientes, ya sea que ganaran o perdieran. A los gladiadores se les pagaba cada vez que peleaban, recibían premios adicionales cuando eran victoriosos. Al emperador Claudio le gustaba arrojar monedas de oro a los hombres que habían peleado bien y después de recibir el rudus, podrían ser recompensados generosamente. Un gladiador llamado Espícula recibió una mansión y una finca de parte de Nerón. Sin embargo, pocos gladiadores podían mantenerse económicamente por el resto de sus vidas con sus ganancias. Muchos tenían familias. Claudio liberó a un gladiador después de recibir una petición de sus cuatro hijos y algunos ex-gladiadores vivieron muchas décadas después de su retiro. La lápida de un gladiador ficticio llamado su registra que murió a la edad de 99 años. Las opciones de carrera de los gladiadores retirados estaban limitadas por su bajo estatus social. Ya fueran esclavos liberados de nacimiento o prisioneros de guerra, los gladiadores eran infames y deshonrados. Esto significaba que, al igual que los verdugos, enterradores y actores, estaban excluidos de los beneficios completos de la ciudadanía romana, no podían ocupar cargos, comparecer en juicio o, incluso en el caso de los ex-esclavos, hacer sus propios testamentos. Algunos gladiadores continuaron peleando después de ser liberados, especialmente si eran lo suficientemente famosos como para ser invitados de nuevo a la arena para combates de exhibición. Un prominente rudiarus, un gladiador liberado, recibiría un lugar destacado antes de los juegos y sería generosamente compensado después. Tiberio pagó a algunas estrellas cien mil sestercios por una sola aparición. Alternativamente, un ex-gladiador podría convertirse en árbitro. Cada combate de gladiadores era supervisado por un árbitro principal, el suma rudus, y su asistente, el sucunda rudus. Estos hombres intervenían con gritos y palos de madera cuando un luchador rompía las reglas o quedaba incapacitado. La lápida de un gladiador llamado Diodoro lamenta que fue asesinado después de que un árbitro permitió que su oponente derrotado se levantara nuevamente. Algunos árbitros tuvieron carreras largas. La lápida de un suar rudus que vivió hasta los 60 años se encontró en cesárea marítima. Los gladiadores retirados también podían entrenar a nuevos luchadores. Cada gladiador estaba asignado a un armature, un conjunto especializado de armas y armaduras según su tamaño, velocidad y habilidad con las armas. Un hombre pequeño y rápido, por ejemplo, podría aprender el tridente y la red del retiarius, mientras que un candidato más grande pero menos ágil aprendería a maniobrar con la pesada armadura y casco de rejilla del secutor. Dado que los hombres con experiencia en la arena eran los mejores entrenadores, un luchador veterano era una adición bienvenida a cualquier escuela de gladiadores. Otros gladiadores emprendieron carreras muy diferentes. Volviendo a nuestro tema, fuera del ámbito de la arena, muchos gladiadores se convirtieron en guardaespaldas durante los turbulentos últimos años de la República. Los políticos rivales Clodio y Milo reclutaron tropas enteras de gladiadores. Una banda de gladiadores seguía a Nerón y a sus compañeros de juerga cada vez que iban de parranda en bares y burdeles. Damas aristocráticas a veces contrataban a ex-gladiadores para protegerlas en sus viajes y, en la antigüedad tardía, los terratenientes adinerados podían reclutar lo que equivalía a ejércitos privados dirigidos por gladiadores para patrullar sus propiedades. Debido a su bajo estatus, los gladiadores normalmente estaban excluidos del servicio en las legiones. Sin embargo, en medio de las guerras civiles de finales de la República, un consejo formó brevemente a los gladiadores de Julio César en una unidad de caballería durante el caótico año de los cuatro emperadores. Años después, Abidio Casio enlistó a dos mil gladiadores como legionarios. Un siglo después, Marco Aurelio formó una unidad de gladiadores optimistamente llamada Olos Obedientes. Aunque los gladiadores eran considerados soldados no confiables, Calígula hizo a algunos gladiadores estebanos capitanes de su guardia personal. No todos los ex gladiadores dedicaron sus vidas a la violencia. Algunos se convirtieron en agricultores. El poeta romano Horacio, al retirarse a su finca, se comparó con un gladiador que había abandonado sus armas y se había mudado al campo. Otros gladiadores pueden haberse convertido en sacerdotes de la diosa de la guerra velo une o haber luchado en un bosque sagrado de Aria por la corona del rey sacerdote de Eniaí. A los gladiadores se les prohibía ocupar cargos electos, pero en las provincias orientales, donde los atletas eran honrados desde hacía mucho tiempo, algunos ex gladiadores lograron respetabilidad. Un árbitro posterior se convirtió en ciudadano honorario de nada menos que siete ciudades. Más dramáticamente aún, el emperador Vitellio hizo miembro de la orden ecuestre a un hombre liberado a quien había rescatado de una escuela de gladiadores, según la poco confiable historia augusta. Marco Aurelio una vez reprendió a un ex gladiador por intentar convertirse en funcionario romano y le dijeron que muchos otros ex gladiadores ya ocupaban cargos en el gobierno. Aunque esto es casi seguro que es satírico, no hay razón para dudar de que, como afirmaba Juvenal, los hijos de los gladiadores podían encontrarse en las gradas secuestres de los teatros de Roma. Las restricciones sociales y legales que dificultaban a los ex gladiadores no se aplicaban a sus hijos. La sugerencia de la historia augusta de que el emperador Marco era un ex gladiador es menos creíble. Los gladiadores sin ambiciones políticas podrían explotar su atractivo sexual. Se rumoreaba que las esposas de senadores romanos tenían gladiadores como amantes. La emperatriz Mesalina supuestamente tuvo un romance con un ex gladiador llamado Sabino y se susurraba que el verdadero padre de Cómodo, hijo de Marco Aurelio, era un gladiador. Según una versión alternativa, la emperatriz Faustina confesó su atracción por Marco, quien, después de consultar con algunos adivinos, hizo matar al gladiador para que Faustina pudiera bañarse en su sangre. Aunque no hay razón para creer que esto realmente sucedió, al menos algunos ex gladiadores deben haber establecido relaciones con damas romanas. Durante más de medio milenio, los gladiadores estuvieron en el centro de la sociedad romana. Fueron aplaudidos por esclavos y emperadores, aparecieron en mosaicos, modelados en figurillas y estampados en lámparas. Se decía que su sangre curaba la impotencia y la misma arena en la que peleaban se recogía para hacer hechizos. Pero los gladiadores mismos seguían siendo esquivos. Quizás para aquellos que los observaban, siempre fueron marionetas que representaban las fantasías de una civilización antes de desaparecer al morir o retirarse tras el anonimato del escenario. Gracias. 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 Gracias.